Y bueno, así es como nos llega este Chevrolet Spark Life con un choque muy fuerte posterior donde se vio comprometido hasta la mitad del piso el techo, uno de los laterales completos y bueno, aquí tiene el proceso de reparación y realmente salió como nuevo a través de las calles ya sabes, no te olvides de visitarnos estos JM Motors ¡Suscríbete al canal!